Génesis capítulo 37 versículo 2 dice José siendo de la edad de 17 años ¡Wow! ¿Cuántos tienen aquí 17? Yo parezco de 17 ¿verdad? ¿Cuántos tienen aquí 17? Gracias hermano por esa fe tan grande. No, levanten la mano quienes tienen 17 años Hay varios ¿verdad? Que bueno aquellos también que se sienten igual que ellos de 17 Bueno José siendo de lo que es de la edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Vila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre E informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos Hay partes que voy a dejar para por último pero quiero tocar algunas de ellas José a pesar de ser tan joven tenía la cualidad de ser íntegro y cuidadoso en las empresas de su padre Nosotros como familia una de nuestras empresas es acerca del ministerio y hemos vivido por años Por una camiseta que se llama fanático de Cristo y esa camiseta de fanático de Cristo Quien las ordena es Mayeli y Milton Isaac y usted me dice pero Mayeli ya no está pero ella las ordena allá donde se encuentra No importa donde se encuentren ellos tienen que ordenar las camisetas Hubo una vez que el pastor estaba ministrando en San Pedro Sula con su banda Y de repente se dio cuenta que el material lo había dejado en el hotel Pero quien se da cuenta de que el material es dejado en el hotel no es él sino que Milton Isaac Y Milton Isaac se le acerca al papá y le dice papá ya fui al carro y yo creo que no subiste en la maleta No ahí estén al carro, no papá no subiste en la maleta Entonces dame a Junior para que Junior vaya conmigo y pueda ir al hotel y sacamos la maleta Y yo te ayudo a distribuir, era la primera vez en la cual Isaac distribuía lo que era la mercancía Sí pero espérate le voy a explicar a Junior, no te preocupes mi mamá pone a todas las camisetas de niños con una persona A la DS con otra, las M las vende otra persona y las L y las XL y las XXL las vende otra persona O sea no te preocupes yo lo hago Y se fue con él a traer con Junior las camisetas Las trajo, las acomodó, buscó muchachas que pudieran vender las camisetas y vendieron las camisetas ¿Qué le digo con esto? Aquí no está usted para tener una pulpería y que todos se beban o se coman los topollillos Usted no tiene un mercado para poder tener de que todo mundo se beba los refrescos La ganancia de una bolsa de churros es un churro Y usted y sus hijos se comen tres En vez de ganancia hay que, hay una pérdida Pero mire que José sabía entonces el poder cuidar la empresa de su padre Y la empresa de su padre era Exacto, yo no sé en qué trabaja usted, si en un taller o como albañil El alambre de amarre lo deja tirado Que puede entonces hacer de que sus hijos puedan entrar dentro de la empresa Y compañía que Dios le ha dado Que ellos puedan entender de que usted está haciendo un sacrificio Pero que esa empresa si ellos son íntegros van a poder entonces heredarlas en un futuro Amén, dele un aplauso al Señor No todo el mundo, mire está a la altura de que tú vuelas Que no te afecten los matones de sueños Los profetas del nunca jamás o del no se puede Simplemente obedece porque hay propósito para ti en Dios Mire, José por su integridad fue vendido por sus mismos hermanos Aunque era plan de Dios El libro de Salmo capítulo 84 versículo 11 dice Porque sol y escudo es el Señor Gracia y gloria dará No quitará el bien a los que andan en integridad ¡Wow! Él no va a apartar el bien para aquellos que andamos en integridad Qué tremendo, ¿verdad? El poder saber Debemos ser gente que el modelo de integridad en su vida matrimonial, empresarial, profesional Aún en lo que es el liderazgo, en el hogar ¿Verdad? Que gente en la que se puede confiar porque el testimonio es intachable Hubo un día donde una pareja fue a comer a un restaurante de la ciudad de aquí de Ceiba Y cuando iban pasaron por lo que era el autoservicio solicitando unas comidas, unas hamburguesas Y le dieron una bolsa, ¿verdad? Después de haber pagado, de haber pedido Le dieron una bolsa y cuando ya la recibe Más adelante en las cuadras abren la bolsa Y se dan cuenta de que no van a hamburguesas Sino lo que va es dinero Y cuando están ahí Le dice la persona que iba al lado de él ¡No hombre, la hicimos! Y él le dijo No, posiblemente este era el depósito del día ¿Verdad? Me voy a regresar ¿Para qué te vas a regresar? Ni cuenta Se van a dar a quien se la dieron Pues aquel hombre se regresa Se estaciona en lo que es en el parqueo Pero la persona que andaba con él La mujer que andaba con él No se baja porque estaba chucha Estaba enojada Porque estaba devolviendo lo que era aquella plata Y cuando el muchacho entra Le dice ¡Oiganme! ¿Dónde está el gerente? Y le dice Bueno, aquí está Y ya salió el gerente Y le dice Fíjese de que me dieron En vez de hamburguesa Me dieron esta plata ¡Ay! Permítame usted por favor No se mueva de aquí Yo tengo que traer los canales Yo tengo que decir Que todavía existe gente íntegra En este lugar Le dijo No, 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 no Mire Agarre su bolsa Deme mis dos hamburguesas Y yo me voy No hombre Espérese Permítame Que esto yo lo tengo que comunicar Por lo menos A mis superiores Por lo que usted está haciendo Y le dice No hombre Permítame No hombre Que gente íntegra Como usted no se puede Mire, permítame Soy un hombre honesto Pero no soy íntegro Y le queda viendo Y le dice Pero, no, no Soy honesto Pero no íntegro Usted trae los canales O trae bulla O trae algo Mi esposa Que está en su casa Se va a dar cuenta Que no es con ella Con quien ando Sino con quien ando Es mi amante ¡Wow! Dígale a la persona Que tiene al lado ¡Integridad! Podemos ser honestos Pero no íntegros Demos la integridad En todos los sistemas Que podamos ver Punto número dos Gracias Génesis capítulo 39 Versículo 2 Dice Llevando pues José a Egipto Potifar oficial del faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró De los ismaelitas Y que lo habían llevado allá Y vio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar En su mano Verso 4 Hacía yo José Gracia En sus ojos Y le servía Y él Le hizo mayordomo De su casa Y entregó en su poder Todo lo que tenía Mire Dios permite Que vendan a José No era la primera vez Que lo estaban vendiendo Y era la segunda Lo venden los hermanos Lo venden también Los ismaelitas Los compra potifar Imagínense cuánto proceso Pasó José en este sistema Pero hay algo Que no se apartó de él Y diga conmigo Esa fue La gracia de Dios Dios le dio Una gracia A él Increíble Que todo lo que Él hacía Aún las personas Que estaban con él Se daban cuenta De que él Tenía gracia Había una gracia No es que Mire En el lugar Donde José llega Es un lugar Que todo tenía Un Dios Tenía un Dios Por la lluvia Un Dios Por el sol Un Dios Por lo bueno Un Dios Por la comida Un Dios Había Dioses Por todos lados Pero ellos Cuando vieron a José Se dieron cuenta De que era un hombre Intachable Pero que había Algo extraordinario Y era la gracia De Dios Sobre aquel Muchacho No importaba De a donde Viniera A él Lo que le interesaba Es que la gracia De Dios Estaba sobre él Y Potifar Lo vio Él dijo Este brother Todo lo que hace Todo lo que toca Es excelente Y por eso es que tiene Y aún él lo reconoce De que es la gracia De Dios Dios permite Cambios de ambiente De personas De lugares Con el fin De llevarte Al lugar Del propósito Y pondrá Su gracia Sobre ti Para sostenerte No importa A donde Miren hay muchachos Que se han ido De aquí De la ceiba A poder estudiar A otros lugares Del país O fuera del país Y hay algo Que ellos Si llevan Y son nuestros hijos Realmente Que llevan La gracia Del Dios Todopoderoso Ayer platicaba Con uno Y me decía Pastora Me fue súper En el examen Y le digo Yo de verdad Pasaste Si ok Dentro de dos años Tengo un piloto Aquí No me dice Son cuatro Pues no la hace Yo tengo dentro De dos aquí Un piloto Y realmente Vas a ser vos Es un excelente Denle un aplauso Al Señor Es algo brillante Que nuestros hijos Estén obteniendo Porque Porque la gracia De Jehová Está no solamente En usted Dice la palabra Que la mano De Jehová Está sobre Nuestros hogares Y eso entonces Hace alcanzar A nuestros hijos Y aún también A aquellos Que se rodean Con nosotros Denle un aplauso Al Señor Por favor José fue sacado Por Dios De la casa De su padre Y usó A sus hermanos Para venderlo Y llevarlo Hay cosas Que nos suceden En la vida Que pasamos Culpando a Dios Pero es que No miremos Solo el principio Lleguemos Hasta el final Para poder ver Entonces Lo que Dios Nos va a entregar Nos va a entregar En nuestras manos El libro De Juan Capítulo 13 Versículo 7 Dice Respondió Jesús Y dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes Ahora Mas lo entenderás Después Dígale a la persona Que tiene al lado Jesús lo dijo Lo que yo hago Ahora Tú no lo entiendes Vamos Dígaselo a la persona Que tiene al lado Tú no lo entiendes Ahora Pero lo entenderás Después Lo vamos a comprender Muchas de las cosas Una enfermedad Una crisis En el amor Una crisis financiera Un problema Con una pérdida De un familiar No lo comprendemos Ahora Aún Jesús Nos prepara Y nos dice No se preocupen Muchachos Lo que está pasando En este momento No lo pueden comprender Pero déjenme Que yo pueda Trabajar en ustedes Y en el ambiente Donde realmente Quiero que tengan éxito Y van a tener Entonces la gracia De Jehová La gracia Miren Cuando hablamos Acerca de José Nos damos cuenta Que él no solamente Tuvo gracia Tuvo gracia Ante lo que fueron Los ojos De su mismo padre Tuvo gracia A los ojos De lo que fueron Los vendedores Ismaelita Porque hubiera muerto Treinta días A pie señores En el desierto Tratado No como persona Sino como animal Amarrado de las manos Para poder tomarlo De un camello Y que él pudiera andar Ratos andando Ratos cayéndose Ratos aguantando agua Ratos tal vez Pidiendo agua Él aún tuvo gracia Aunque la Biblia No lo especifica Pero para que haya llegado Vivo A lo que era Egipto Realmente Tuvo que haber Gracia Sobre las personas Que lo habían comprado Por primera vez Y no solamente Tuvo gracia Ante los ojos De ellos Sino también Ante los ojos De Potifar Ante los ojos También del jefe De la cárcel Ante lo que fue El gobernador De Egipto Ante los ojos De una mujer Especial Que se llamaba Asenat Mire Hay personas Que comienzan De lo último De José Y lo quieren tirar Al inicio Los muchachos Quieren tener Gracia En el colegio Con la chavita Más elegante Del aula O del colegio O quieren tener Gracia Ante los ojos Del chavito Más elegante O la chavita Más elegante De la escuela O del colegio O de la universidad Cuando vemos La vida de José Vemos un orden En su vida Vemos un orden De principio A final Él tuvo gracia Con Dios Él tuvo gracia Para con lo Que fue su padre Él tuvo gracia Ante todas las personas Y por último Cuando ya era El mero Mero Entonces Obtuvo gracia Ante una persona Nuestra sociedad Nos está enseñando De que no hay problema De tener lo que son Relaciones sexuales Esto se llama Fornicación Y es maldecido Ante lo que es La palabra Por diez generaciones O sea que usted Ni las va a alcanzar a ver De aquellos niños Bisnietos 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 Que van a estar Tramados Con lo que es La palabra O perdón La maldición De lo que es La fornicación Hoy en día Nos enseñan De que el muchachito Ya entonces Entró a la A la adolescencia Tiene entonces Que probar Hacer Deshacer Enamorarse No, 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 no Mire si tiene Algún jovencito Ahí al ladito suyo Y dígale Escucha José tuvo un orden Dígaselo José tuvo un orden Y allá Cuando ya era Lo que era Cuando ya era lo que era Encontró una gracia Y se enamoró Y tomó Aquella mujer Y aquella hermosa mujer Le dio dos bellos hijos Tremendo Mire a la persona Que tiene a nadie Y dígale Escuche Y si ya sea persona Que está a su lado Dígale Sí, pero Vos tuviste tu pasado Ahora yo quiero Tener mi presente Bueno, porque tengo Mi pasado Quiero que no vivas Mi pasado Sino que realmente Vivas el presente Del Dios Todopoderoso Hoy los jóvenes A uno le dicen Ah, es que usted Jugó a meter a la disco Y porque yo no puedo Usted se metió Con mi papá Y mira Y ojalá Antes de Es que eso No le importa A usted A usted Lo que le importa Muchachito Muchachita Es de poder Arreglar su presente Si su nana Y su tata Cometieron errores Hay Dios Que se arregle Con ellos Y los perdone Usted es la que Necesita entonces Arreglar su vida Para que no se case Con un borracho Como lo era su papá Como un drogadicto Como era su papá Como una adúltera Como era su madre Necesitamos Arreglar nuestra generación Necesitamos Arreglar La generación Aquí no es ver Que hizo aquel No, no, no Que la gracia de Jehová Se mantenga Conmigo Mire una cosa Es que mamá Y papá Hayan venido Con su pasado A este altar Y que Dios Los haya perdonado Pero ahí No se termina La historia Más bien Comienza Con ustedes Ahora El propósito Es de que yo Sea testimonio Porque si no soy Testimonio No me he podido Ganar esta gente Es porque necesito Ser testimonio Necesitamos Ganarnos Esas cinco almas Cinco almas Porque Cristo Ya viene Porque ellas Necesitan Ellos necesitan Volar Con nosotros También Esta temporada Antes de que termine El año Usted y yo Vamos a tener Entonces lo puede hacer Ya Que podamos No es tarde Todavía Todavía está Tiempo Esta meta Se dentro De esta temporada Para que podamos Ganar Esas cinco Almas Y si usted Me dice Pastora Yo ya Pasé Yo ya tengo Cinco Almas Primero Y me dice Usted Bueno pastora Que va a hacer Bueno sigo Siendo podada Porque necesito Ganarme Otras más Necesitamos Ganarnos Las almas Saben que yo Me gané Ahorita El jardinero Y es el jardinero De mi vecina Cuando llego Le digo yo Que bonito Está poniendo Y me dice Si Y Se acuerda De mí Y lo quedé Viendo Y dije yo Si es que En la misma Cara Si papa Vos fuiste Presentado En la iglesia Estuviste De niño En la iglesia Y que te ha pasado Oh Me dice Me Me aleje Pero los años Han pasado Y me dijo Es cierto Te invito Para el miércoles Y me dijo Si Voy a llegar Pero no quiero Vea que tienes Familia Si Quiero que llegues Con tu familia El miércoles Antepasado Él estuvo allí Y fue ganado Para Cristo Necesitamos Aquí no es posición Aquí es de ver almas Estamos dentro De una temporada Ganemos almas Usted no puede ser estéril Necesitamos dar fruto Un niño trae alegría A la casa Mi hermana Está embarazada Y es juguete nuevo Hermanos Mire Yo invito a mi hermana A comer Si Pero ahorita La estoy invitando Más Flaca Venite Mira que voy a hacer esto Flaca Mira que voy a hacer lo otro Porque quiero disfrutar Su embarazo No es mío Pero si como que fuera mío Llega juguete nuevo A casa Hay un chihuín Que va a correr No me va a quebrar las cosas Pero va a correr En mi patio Con mi hijo Yo sé que no me entendió Necesitamos ganarnos Almas nuevas Hay sangre Allá afuera Que está siendo chupada Por el diablo Y los está volviendo Vampiros Para el mundo Necesitamos traerlos Acá y cambiarles No chuparlos Sino hacerles una transfusión De sangre Que es la sangre de Cristo Para que entre esa sangre Nueva La cual derramó En la cruz del Calvario Y va a ser infiltrada En las venas De esa persona Necesitamos cambiar Y entrar entonces En una nueva Temporada Diga conmigo Una nueva Eso Punto 4 Revelación Génesis capítulo 41 Versículo 15 Y dijo Faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Mas he oído decir Que tú sí Me oyes Sueños para interpretarlo Respondió José a Faraón Diciendo no está en mí Wow Un hombre súper diferente Después de los años Ya le voy a decir por qué Dios será el que dé Respuesta propicia Faraón El asunto pareció bien A Faraón y a su siervo Verso 38 Y dijo Faraón a su siervo ¿Acaso hallaremos? Wow Quiero que le pongan Mucha atención a esto ¿Acaso hallaremos A otro hombre Como este En quien esté El Espíritu de Dios Hago una pausa ahí Porque se me vino algo Que increíble Toparse con gente Que tiene negocios Y que le digan a uno Wow Pastores Es que la persona Que me enviaron Es un espectáculo Completo Antes de que yo diga algo Ya lo tiene resuelto Tendrá unos 10 más Mire la cara De la persona Que tiene al lado Y mírele la cara A ver si realmente Es de los 10 Que quiero mandar yo A esa empresa Ahí me quedo Ok Y dijo Faraón a José Pues que Dios Que Dios te ha hecho Saber todo esto No hay entendido Ni sabio Como tú Faraón en ese momento Está hablando Lo está elevando Porque ya le habían Hablado bellezas Y verdades de José Mire la cárcel No fue un vano Y Dios puso pesadillas En Faraón Para cumplir los sueños De José Y con revelación Se abrió paso Para ser Primer ministro De Egipto El hombre espiritual Ojo Mira Y siente Lo que el hombre Carnal No puede percibir Y Dios No desperdicia Ninguna De sus revelaciones Con alguien Que no tendrá Ningún compromiso Con lo revelado Cuando vemos A un José En este momento De la revelación Vemos a un hombre Que ha pasado Un proceso increíble Es un hombre Que no era La primera vez Que interpretaba sueños Que no era La primera vez Que tenía sueños Era un hombre Que venía Desde ser De 17 años Teniendo sueños Ahora Ojo Con lo que voy a decir En este momento Pero José En ese momento Ya en su En un preángulo De su vida Ya de mayor Se da cuenta De que no es A cualquiera Que se le pueden Contar sus sueños Cuando José Va y habla Con sus hermanos Y les dice De que hay unas espigas Y que la espiga De él se mantiene Y que las demás Entonces se dobla Y comienza José A abrir su corazón Y abrir su mente Y a contarles Acerca de sus sueños Los hermanos En vez de poderse Alegrar Que hicieron Se molestaron Se enojaron Si ya lo odiaban En este momento Que ya empieza Él a dar su sueño Lo odian más Tus sueños No es contado A cualquiera Las empresas Que tú vas a poner No se cuentan A cualquiera Yo me acuerdo Que hace muchos años Atrás Llegó una persona A mi casa Y me dijo Quiero poner Lo que son Renta de vestidos Y empezamos Ahí a hablar Y dijimos Híjole Pero por qué no Presentar También lo que es La decoración Por qué no ir Más allá Y comenzamos Pero tus sueños No se le cuentan A cualquiera Porque si tú Cuentas a una persona La empresa Que tú quieres poner Y te lleva años En poner esa empresa Es posible Que esa persona Se te adelante Ustedes no han visto De que hay una pollera Haciendo éxito En una esquina Y cuando tú menos acuerdas Hay otra pollera En otra esquina Hay otra pollera En otro lado Hay sueños Que no se cuentan A cualquiera Ojo A cualquiera Tú Muchacho Fíjense que yo Estaba haciendo Estudiando el mensaje Y yo decía Es que las muchachas Hoy en día Se van donde La mejor amiga Y le dicen Fíjate que me gusta Menganito Pero es un cifote Bien guapo Le dicen Y hay muchas De ellas Que aún terminan Con su menganito Quitándole el novio Yo conozco a uno De que llegó E invitó a alguien A su casa Y cuando llegó Al apartamento Le dijo Vi una foto De la muchacha En pose Y le digo ¿Quién es ella? Ah Ella es Mi novia Tu novia No yo creo Que no va a ser Tu novia Va a llegar A ser mi esposa Hoy en día Están casados Con tantos hijos Ríase Son situaciones En la vida Que necesitamos Vivirla bien Hablarla bien Usted no le cuente A cualquiera Fíjate que soñé Tal cosa No, 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 no Sepa a quien hablar Con quien conversar A quien decírselo Muchachas Antes de poder Tener la confianza Con una amiguita Entre paréntesis O un amiguito Entre paréntesis Ve y cuéntaselo A tu padre Ve y cuéntaselo Pero es que pastora Yo no tengo confianza Con mi mamá Bueno hágalo usted Ábrala Ábrale a confianza Y siéntese Y dígale Mire Si la macanean Ya sabía Que le iban a macanear Pero desde ahí Ella va a saber De cómo controlarla Estoy hablando De su madre Cómo aprender A escucharla a usted O escucharlo a usted Si es varón Pero sus cositas Aquellas íntimas Aquellas cositas Es que no es malo Que una muchacha Le guste a alguien No, no, no Lo que es malo Es que usted Tenga un novio Usted no puede pasar De mano en mano Usted no puede pasar De saliva en saliva Uy, uy, uy No, no, no Con una basta Y las bacterias Se conjugan Para poder hacerlo Para toda la vida Pero usted no puede Estarla tirando Por cualquier lado Su confianza Que sea con aquella persona Mire José Hasta que le cayó El 20 Mi hermano Le dijo No, no, no Para hoy Yo no soy Es si Dios Tiene la gracia Para poderle interpretar Lo que es Lo que usted necesita Se dio cuenta Que no es súper Que era el Dios Todopoderoso El que revelaba Y eso abrió la puerta Para poder tener Su vida hecha Pero necesitamos entender Tener revelación Con qué hablamos Que hablamos Aún hasta Para poder dar Una palabra Hermano Si yo le conozco La vida a alguien Yo ya sé Que le voy a ir a decir Y que le voy a confesar Usted tiene que decir Al Espíritu Santo Espíritu Santo Confírmame Si yo quiero Poderle decir esto A alguien Es que Dios Me habló Bueno Dígale entonces Al Señor Al Señor Señor Confírmame Si esto Yo puedo ir A hablarlo Con mi hermana O con mi hermano Si esto es venido Del cielo Para podérselo Decir a esta persona Pero no nos aloquemos Aprendamos José José tuvo experiencias Y cuando ya fue La de la cerecita Del pastel Entonces le dijo No yo no soy Es el Dios mío Y si él desea Entonces yo voy a abrir Mi boca Para podértelo Revelar Dios usa entonces La prueba Para que desarrollemos Revelación Y estar listos Para los grandes proyectos Cuando a alguien Se le revela Lo que Dios ve Puertas grandes Se abren Y vemos así Hacer realidades Nuestros sueños Necesitamos Tener revelación Pero saber También A quien O con quien Vamos a Identificarla Mire que José Cuando José Soñó un sueño Y lo contó Lo que fueron A sus hermanos Que hace poco Se los había dicho Año después En lo que es En el libro De Génesis Capítulo 42 Dice De que cuando Ya había pasado años Se acuerdan El sueño Que había tenido En el capítulo 37 Acerca de que Las espigas Se doblaban En el verso 42 Dice de lo siguiente Que entonces Entonces se acordó José De los sueños Que había tenido Acerca de ellos De quien es ellos De sus hermanos Cuando sus hermanos Llegan Él los ve Por primera vez Hay un impacto En él Y en ese momento Se acuerda De sus sueños Habemos personas Aquí amados Que tenemos sueños Desde cuando éramos Niñas O desde cuando Éramos niños Sueños De tal vez Vestirse de blanco Sueños De poder conocer A un padre Que nunca Vio en su vida O lo ha visto En su vida Sueños De poder Emprender Una empresa Sueño Hay tanto sueño Pero en el año Después Cuando él tenía 17 años Él sueña De que se inclinan Ante él Lo que son sus hermanos Las espigas Y año Después Se da cuenta Y se recordó En el verso 42 Así lo dice Literalmente la Biblia Y se acordó José Del sueño Que había tenido Con sus hermanos Y es ahí Donde hay sueños Que posiblemente Ya estén enterrados Por nosotros Por nosotros mismos Hoy es un buen tiempo Para poder Desempolvar Esos sueños Y decirle al Señor No me voy a desesperar Voy a esperar En lo que es Tu propósito Para que tú puedas Entonces Hacerme Realidad Del sueño Que tú me distes Hace tiempo Atrás Punto 5 Propósito El libro de Génesis Capítulo 45 Versículo 3 Y dijo José A sus hermanos Yo soy José Vive aún mi padre Y sus hermanos Estaban turbados Y él le dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendiste Es para Egipto No os entristezcáis Ni os pese Haberme vendido Vendido acá Porque para Preservación de vida Me envió Dios Verso 8 No me enviaste Sacar vosotros Sino Dios Que me ha puesto Por parte de Faraón Por Señor De toda la casa Y por gobernador De toda la tierra De Egipto José tenía Un corazón sano Y enfocado Ahora Tenemos que entender Que en el verso En el capítulo 42 Versículo 9 Hay un shock En ese momento Él dice Agárrenlos Pero en el Más adelante Él más bien Hace de poderlos acercar Hay reacciones En las cuales Cuando nuestros sueños Se nos cumplan O nos alejamos De Dios O nos quedamos Permanente aquí Y en el propósito Que Dios quiere Es que usted y yo Realmente nos quedemos Aquí Cuando Dios Quiere llevarte A algún lugar Te pone propósito Y ese propósito Es como un fuego Que no se sacia Hasta que lleva Al lugar correcto Con la gente Correcta En Génesis Capítulo 40 Versículo 23 Dice Y el jefe De los coperos No se acordó De José Se recuerdan También el otro sueño Cuando lo que fue El panadero Y el copero Llegaron A podérselo Contar a José Llega el momento Entonces donde Es brusco A un José Para poder hablar Papo ¿Verdad? Él dice A vos te van a matar Y a vos te van a mandar A llamar Pero hay una parte Muy interesante Que yo quiero Que usted pueda ir Conmigo Y abra su Biblia En el capítulo 41 Capítulo 41 Versículo 9 Perdón Capítulo 40 Versículo 23 Capítulo 40 Versículo 23 Dice la Biblia Y el jefe De los coperos No se acordó De José Sino que se Olvidó Hay momentos Donde nosotros Damos O ponemos Nuestro Nuestros sueños O queremos Que nuestros propósitos Los podamos cumplir Por medio de un doctor Un abogado Una mujer Con un hombre Creemos que un niño Es una alegría Hay tantas cosas José en ese momento Estaba ya desesperado Y él le dice No te olvides No te olvides No te vayas a olvidar De mí Cuando llegues Donde Faraón Por favor Háblale Que yo te cumplí Tu sueño Que yo fui El que te reveló Que no te mataron A ti Aquel sí Pero a ti no Y empieza Y dice Dice ahí en el verso De que entonces Lo que era Se olvidó De él Totalmente Y entonces No es por otra persona No es por otra persona No es por Santa Claus Que lo vas a dar Es porque el Dios Todopoderoso Sabe en qué nivel Nos encontramos Para poder entonces Cumplir totalmente Su propósito José estaba en ese momento Diciendo No te olvides de mí Por favor líder Acuérdese Acuérdese en orar Por mí Es que no es el líder El que te va a salvar Eres tú Tus oraciones Tus sacrificios El poder ir y ayunar Estos 40 días El poder levantarte El poder entonces Venir a la iglesia Muchos quieren Igual que el internet Igual que el wifi Ir a Burger King Agarrar wifi Llenar la pana Y llevársela a su casa Es que no es así Que funciona el asunto No es que agarro En una pana Wifi Me quiero llevar A mi casa El wifi A querer que me funcione Allá No, no, no Es allí No es quienes Me pueden ayudar No es quien Me puede palanquear Es que ya tengo El que realmente Puede palanquearme Verdaderamente Y lo hace Por dos años Olvidarse Dos años Pregúntele a la persona Que tiene al lado Y dígale Cuánto tiempo Llevas en tu propósito Cuánto tiempo Llevas Algunos Posiblemente Muchos Cuál es uno Ver a mi esposo Aquí Si usted le pregunta A alguien Que está ahí Muchas madres Que están ahí O mujeres Que están ahí Ver a mi esposo Aquí Ver a mis hijos Aquí Cuál es tu propósito Ver a mi esposa Aquí Porque aquí Tengo hombres Que sus mujeres No han venido Todavía Pero aquí Pero es que No es tu líder Es que no es tu pastor O tu pastora Es que no es tu mejor amigo O tu mejor amiga Es realmente El Dios todopoderoso Con tu comportamiento Que vamos a tener Que vamos a tener Una gran bendición Romanos capítulo 8 Versículo 28 Y sabemos que a los que Ama a Dios Todas las cosas Lea conmigo Por favor a la cuenta De 3, 1, 2 y 3 Y sabemos que a los que Te aman Propósito 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 que hemos sido llamados Mucha gente allá afuera Pudiera ser hijo de Dios Pero Dios quiere cumplir El proceso Lo lleva como un empresario Lo lleva con éxito Como un gobernador Increíble La vida de José Es algo Espectacular Cuando uno comienza A leer la vida de José Se da cuenta De muchas cosas Pero mientras yo leía Y cierre sus ojos Mientras yo leía Y estudiaba la palabra Yo decía Pero por qué Al inicio de todo Dice Y Jacob Amó Más a José Y eso me llevó Y en oración Yo le decía Señor ¿Qué pasa? Y el Espíritu Santo Me llevó a ver Lo siguiente Me llegó a ver De que nosotros Como padres Tenemos preferidos En casa Muchos de nosotros Tenemos 1, 2, 3, 4 Hijos, 5 Hay unos que tienen Hasta 6 hijos aquí Pero ya al quinto Y al sexto No le ponemos atención La atención Es el primero Cuando vemos a Jacob Lo vemos con 10 hijos Quiero que cierre sus ojos Y que preste atención A lo que le dijo Cuando Jacob Israel Está con sus 10 hijos Hay nueve de ellos Los cuales No eran el amor De su vida El amor De su vida Se llamó Raquel Y cuando Raquel Le da El hijo Que se llamaba José Comienza una atracción Increíble Le da una túnica Hay una preferencia Hay un te escucho Hay una comunicación Iglesia Dios nos dio A nosotros Más de un hijo Para que pudiéramos Amar A ambos Para que ambos Tengan la misma atención Yo quiero que se ponga En pie Solo aquellos Que tienen familia Más de dos hijos Póngase en pie Más de dos hijos Más de dos hijos Más de dos hijos Tu hijo No es el pequeño Tus hijos Son todos Tu dinero No solamente Es para la pequeña Tu dinero Es para todos El amor No solamente Debe de ser Para la pequeña O para el pequeño Debe de ser Para todos Hermanos Ahí donde están Cerraditos sus ojos Quiero que piense Por un momento Sabe que nosotros Como padres Hasta en las nalguitas Le damos Besitos a nuestros hijos Cuando están pequeños Que no sucede Cuando van creciendo Porque la atención Es del pequeño Y no del grande Sabes que sus hermanos Y míreme por un momento Míreme por un momento Estudiando la vida de José Me di cuenta De que el odio Que tenían Hacia José No era simplemente Un odio normal Era un odio Que también Lo había inculcado Papá El José Venía acá El José Tiene esto El José ¿Qué quieres para Navidad? José Yo quiero una bicicleta Ok Papi yo quiero Espérate Espérate Primero a José ¿Qué quieres José? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres estudiar José? ¿Qué quieres hacer José? ¿Qué quieres comer José? Tú no le preguntas A los grandes Tú le preguntas Al pequeño Quiero ir a Popeyes Pero es que yo quiero Burger No pero nos vamos a Popeyes Allí venden hamburguesas ¿Por qué no complacemos? Hermano Hoy es una noche En la cual Debemos caer A una realidad El peinado De Navidad No solo es para La pequeña O el pequeño Es para los cuatro O cinco Yo no sé cuántos Has parido Yo parí dos Y ahí me quedé Pero tú tienes La bendición De tres De cuatro De cinco No tiene por qué Sentir resentimiento Un hijo Cuando tú ves A los otros nueve Hermanos A los otros nueve Hermanos De José Te das cuenta De que ellos Aún querían matarlo Cuando la pequeña O el pequeño Se cae Tus hijos Por dentro están Si hubiera rajado La pierna Y yo le pregunto A usted algo Voltejeme a ver Míreme Míreme No me cierre los ojos Míreme Si yo le digo A usted Cuántos de nosotros Hemos pensado Acerca de matar A alguien Usted va a decir No yo no a nadie Pero nos burlamos Muchas veces Del hermano De la hermana Y cuando hablo Acerca de hermanos Y hermanos Hablo de sanguíneo Pero también hablo En espiritual Si a alguien Se le quebró El negocio Si a alguien Se le fregó El carro Si a alguien Se le destruyó El matrimonio Por dentro Por dentro Estamos Por qué Si somos De la misma Sangre Nuestros hijos Naturales Necesitan tener El aprecio El amor Si usted Tiene a alguien Preferido Pero no lo demuestre Seamos cabales Con todo No lo demuestre No lo demuestre No lo demuestre O CC por Antarctica Films Argentina